Hola que tal amigos, los saludamos desde Cerro Azul, Veracruz, la auténtica elegancia musical Super Lobo Y pues vamos a mandar esas canciones que, este tema que nos solicitaran, canciones que grabamos anteriormente, hace algunos años Esta canción de mi hermano Jairo Enrique Fernández, Tus Mentiras, Tus Reproches Un, dos, tres No, ya no soporto, no, por tus senos me dices mentiras que me hacen sentir dolor Se acabó, ya no habrá más perdón, desde ahora cambiaré mi vida, cambiaré mi amor No soporto ya más tus mentiras, ya más tus reproches, no No, no quiero de tus damas tu reproche más, no quiero más me enteras, no más lágrimas Son falsas tus palabras, no me digas más No, ya no soporto, no, por tus senos me dices mentiras Los mentiras que me hacen sentir dolor Se acabó, ya no habrá más perdón, desde ahora cambiaré mi vida, cambiaré mi amor No soporto ya más tus mentiras, ya más tus reproches, no No, yo quiero de tus damas un reproche más, no quiero más mentiras, no más lágrimas Son falsas tus palabras, no me digas más No, no quiero de tus naves, no me fruches más No quiero más mentiras, no más lágrimas Son falsas tus palabras, no me digas más No, no quiero de tus naves, no me fruches más No quiero más mentiras, no más lágrimas Son falsas tus palabras, no me digas más Son falsas tus palabras, no me digas más